La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Que el Señor en medio de ti está, alza tus manos, cierra tus ojos, deja que inunde tu corazón. Alza tus manos, cierra tus ojos, deja que inunde tu corazón. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en Casa de Oración, por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero. También por nuestros difuntos, especialmente por el Padre Steven, y también por un año de Iván Manolo Uceche Colmenare, de Dionisio Carrero de Contrera, de Josapá Antonio de Santiago Acevedo, Filipo Lombardo, también por las intenciones presentes del Santo Rosario en vivo, por Radio Natividad y por el eterno descanso de Pablo Perpetuo Herrera, por un año más de vida de nuestra madre, la madre Carmelita María de Cristo, a un año más de vida, por un año más de vida de Richard Castro, en acción de gracia por el restablecimiento de su salud, de Jaime Río, por la salud de la niña Nicola Antonella Guerrero Roa, que está en cuidados intensivos, también por Silena Cárdenas, que sufre un cáncer, por la salud de Heide Pérez, Aurali B. Bravo León, y por el alma de Néstor Rosales, que partió hace seis meses a la presencia del Señor, por el alma del Señor Nelson Rafael Torre, a ocho años de su partida, por el alma de Ramona Molina, por el alma de Eloy Pérez, de Alicia Suárez, que partió hace seis meses a la eternidad, por el alma del Señor Waldo Becerra, a veintidós días de su partida al cielo, por el alma del Señor Antonio Quevedo, quien falleció ayer, y por el alma del Señor Luis María Suárez, que falleció hace dos días, y también en vida estudiante de cumpleaños, la señora Yolanda Ojeda. Por estas intenciones, por la salud mundial, por la conversión de los pecadores, y también por nuestros hermanos emigrantes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Dios nuestro, Dios nuestro, fuerza de todos los que en ti confían, ayúdanos con tu gracia, sin la cual nada puede nuestra humana debilidad, para que podamos serte fieles en las observancias de tus mandamientos. por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quédate en el monte, porque el Señor va a pasar. Del libro de los reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías, entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo, sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías. Y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume el celo por tu honra, Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me andan buscando para matarme. El Señor le dijo, Desanda tu camino hacia el desierto de Damasco. Ve y unge a Hazael como rey de Siria, a Jeú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Zafat, úngelo como profeta, sucesor tuyo. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Oye, Señor, mi voz y mis clamores Oye, Señor, mi voz y mis clamores y tenme compasión El corazón me dice que te busque y buscándote estoy Oye, Señor, mi voz y mis clamores No rechaces con cólera a tu siervo Tú eres mi único auxilio No me abandones ni me dejes solo Dios y Salvador mío Oye, Señor, mi voz y mis clamores La bondad del Señor espero ver en esta misma vida Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía Oye, Señor, mi voz y mis clamores Oye, Señor, mi voz y mis clamores Aleluya 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 Jesucristo vive y es real Aleluya Aleluya Alabemos al Señor Aleluya 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 Jesucristo vive y es real Aleluya 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 Alabemos al Señor El Señor esté con ustedes Y con tu infierno Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio? Pero yo les digo, quien quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtetela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo, que el que se divorcia, salvo el caso de que vive en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos meditando durante estos días el libro de los reyes y hoy es la experiencia del monte, del retiro, de encontrarnos con el Señor. No en el fuego, no en la bulla, no en las cosas cotidianas que hacemos día a día, sino encontrarlo en la brisa, en el susurro. Y me llama la atención, y con esto empiezo la meditación de esta Eucaristía de este día, la pregunta que le hace Dios a Elía. ¿Qué te trae por aquí Elía? Y le responde Elía, mi pasión por el Señor, mi Dios. Eso tiene que ser nuestra intimidad con el Señor. Mi pasión por el Señor, mi Dios. Cuando vamos a un retiro, a una convivencia, a la misma Eucaristía, o en los jueves que visitamos al Santísimo, Pedro, María, Juan, hoy le correspondió a Elía, ¿qué te trae por aquí? Mi pasión por el Señor, mi Dios. Y hoy vemos la experiencia de este profeta Elía, una manifestación. Cuando las personas se encuentran con el Señor, Dios se les manifiesta. Una manifestación de Dios al profeta Elía, y por eso Dios se le manifiesta de una manera espectacular, como en otras ocasiones. Y Dios no se le manifiesta en el huracán hemos escuchado, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro, en una tenue brisa. Esa es la manera de llegar a Dios y sus hijos, Jesús, hacia nosotros. Muchas personas tratan de buscar a Dios, pero no saben dónde encontrarlo. A Dios no se encuentra en sitios difíciles. Dios es fácil de descubrirlo, de encontrarlo. Lo que necesitamos es ese espacio que nos habla hoy el profeta, el campo, el silencio, el retiro, el monte, para encontrarnos con el Señor. Nos hace llegar su mensaje y su palabra de una manera grandilocuente, sino a través de la sencillez. Ahí nos hace llegar. Jesús no utiliza métodos grandes, ni inventos grandes, sino a través de lo sencillo, que es la lectura de la Sagrada Escritura, a través de los acontecimientos, de nuestro rato de oración, en ese rato de silencio, en ese rosario, en esa eucaristía, en esa oración personal, ahí nos encontramos con el Señor. A través de ese susurro, hemos de tener siempre abiertos nuestros oídos, sobre todo nuestro corazón. ¿Oído y corazón para qué? Para captar el mensaje que nos quiere indicar. Si uno nos escucha y no abre el corazón, uno puede ir a mil, doscientas, un millón de misas, pero es importante escuchar y abrir el corazón, para que Dios entre en lo más profundo de nuestro ser. Desde esa suavidad, el Señor pregunta a Elía, ¿Qué te trae por aquí, Elía? Elía le responde, Mi pasión por el Señor, mi Dios. Esta respuesta puede salir de un corazón entregado por el Señor. Todo lo que hizo fue motivado por el amor apasionado a su Dios. Una respuesta que todos los seguidores de Jesús debemos tener en nuestros labios, en nuestros oídos y en nuestro corazón. Ojalá que siempre lo que nos llevan a hacer en cada momento, lo que hacemos, ¿Qué hacemos en cada momento? Algunas personas hablan de Dios, predican, otros perdonan los pecados, otros ayudan a los hermanos a trabajar por la paz y la justicia, sea la misión que sea, pero mi pasión es por el Señor, mi Dios. Esto me llama mucho la atención y aquí me recuerdo a las carmelitas descalzas que ellas tienen como lema que todo lo hacen para agradar al Señor. La comida, el trabajo, la oración, todo para agradar al Señor. Y hoy en el Evangelio hemos encontrado a Jesús, que fue lo mismo que encontrar un tesoro, un tesoro que proporciona vida y vida en abundancia y nos ofrece el camino que nos lleva a la alegría, a vivir. Por eso Jesús se atreve a pedirnos a nosotros que salgamos de aquello que muchas veces no le agrada a Él y que nuestras manos, nuestro ser, está siempre en Él y en esa alegría. No le hagamos caso y sigamos disfrutando de lo que Jesús nos ofrece. Recuerda el tema de hoy, el divorcio. Y sabemos que la Iglesia Católica no aprueba el divorcio. Hay casos que son matrimonios nulos, que es diferente, pero hoy el caso, uno no se casa por la Iglesia para divorciarse porque las personas que se casan por la Iglesia es para toda la vida. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y hoy están hablando en el Evangelio de San Mateo, los escriba, habla del reino de los cielos, pero de una manera pasajera y por eso Jesús dice hoy no matarás porque el que mate ya por lo menos ha cometido algún pecado, pero en el Evangelio no cometerás adulterio, pero yo les digo, quien mire con malo deseo a una mujer ya cometió adulterio. Aquí es el noveno mandamiento de la ley de Dios, no consentir pensamiento ni deseo impuro. Por eso el que se divorcia que le dé era en la ley antigua, pero era porque las personas no conocían de verdad el matrimonio eclesiástico. Por eso Jesús nos dice hoy en el Evangelio, el que se divorcia en caso de que viva en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Entonces pidámosle a Dios en esta Eucaristía, a aquellas personas les invito al matrimonio eclesiástico. Es una bendición de Dios, no es una, no que yo me voy a amarrar porque me voy a casar con mi esposa, no, es una bendición de Dios y les invitamos a este matrimonio para que Dios bendiga sus hogares, sus hijos y cada una de sus familias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos oración de los fieles. Nuestro Dios es Dios de vivo y no de muerto. Oremos confiadamente a nuestro Padre Creador. Para que el mundo pueda descubrir la presencia y las actitudes de Cristo en la iglesia y en el testimonio de todos nosotros, sus miembros. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que sepamos decir con nuestra solidaridad a todos los que sufren quién es el verdadero consuelo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que sepamos decir con la entrega de nuestra vida a los que yacen sin esperanza quién es la vida para el mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que sepamos decir con nuestro respeto y amor a todos que la vida debe ser procurada, defendida, acrecentada. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones de esta Eucaristía, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan. También por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por nuestros hermanos difuntos, por los difuntos que hemos nombrado, especialmente el Padre Steven, por la salud mundial, por los que asisten a los enfermos, por la conversión de los pecadores y también por nuestros hermanos emigrantes. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todas estas intenciones te las pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan, Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan, Por este pan que nos diste, Por este pan que nos diste, Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, Te presentamos el vino y el pan, Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, Te presentamos el vino y el pan, Bendito seas por siempre, Señor. Orar, hermanos, para que este sacrificio, Dios mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, hermanos, este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre, Para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que en estos dones que te presentamos, Has otorgado al hombre el pan que lo alimenta, Y el sacramento que le da nueva vida, A que nunca llegue a faltarnos, Este sustento del cuerpo y del espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer la plegaria eucarística quinta D. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Padre de bondad, Y te glorificamos, Señor Dios del universo, Porque no cesa de convocar a hombres de toda raza y cultura, Por medio del evangelio de tu Hijo, Y los reúne en un solo cuerpo, que es la iglesia. Esta iglesia, vivificada por tu espíritu, Resplandece como signo de la unidad de todos los hombres. Date testimonio de tu amor en el mundo, Y abres a todos las puertas de la esperanza. De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza, Que has sellado con nosotros para siempre. Por ello, Señor, Te enaltece el cielo y la tierra. Y también nosotros, Unidos a toda la iglesia, Proclamamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosana, hosana, 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 hosana en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor, ¡Hosana, hosana, hosana, hosana en el cielo! Te glorificamos, Padre Santo, Porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega Para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otros tiempos con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras Y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, Que envíe tu Espíritu sobre este pan y este vino, De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, Mientras estaba a la mesa con sus discípulos, Tomó pan, te dio gracia, Lo partió y se lo dio diciendo, Tomen y coman todos de él, Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, Te dio gracias con las plegarias de bendición, Y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, Porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, Que será derramada por ustedes y por mucho Para el perdón de los pecados. Hermanos, hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección, Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, Celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación, Proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, Ha resucitado la vida nueva, Y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, Sobre esta ofrenda, Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, Derrama sobre nosotros el espíritu del amor, El espíritu de tu Hijo. Haz que nuestra Iglesia de San Cristóbal Se renueve constantemente a la luz del Evangelio, Y encuentre siempre nuevos impulsos de vida, Consolida los vínculos de unidad Entre los laicos y los pastores de tu Iglesia, Entre nuestro Obispo Mario Moronta Y sus presbíteros y diáconos, Entre todos los Obispos y el Papa Francisco, Que la Iglesia sea en medio de nuestro mundo, Dividido por las guerras y discordia, Instrumento de unidad, De concordia y de paz. Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos, Que murieron en la paz de Cristo Y de todos los demás difuntos, Cuya fe solo tú conociste. Almítalos a contemplar la luz de tu rostro, Y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, Recíbanos también a nosotros en tu reino, Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria, En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, Su Esposo San José, Los apóstoles y los mártires, San Juan de la Cruz, Y todos los santos, Te invocamos, Padre, y te glorificamos, Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, A ti, Dios Padre, Onipotente, En la unidad del Espíritu Santo, Todo honor y toda gloria, Por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios, Ha sido derramado en nuestros corazones, Con el Espíritu Santo, Que se nos ha dado, Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Líbranos de todos los males, Señor, Y consenos la paz, En nuestros días, Para que ayudados, Por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado, Y protegidos de toda perturbación, Mientras esperamos, La gloriosa venida, De nuestro Salvador, Señor Jesucristo, Tuyo es el reino, Tuyo es el poder, Y la gloria, Por siempre, Señor, Señor Jesucristo, Que dijiste a tus apóstoles, La paz les dejo, Mi paz les doy, No tengas en cuenta nuestros pecados, Sino la fe de tu iglesia, Y conforme a tu palabra, Concede la paz, Y la unidad, Tú que vives y reina, Por los siglos de los siglos, Amén, La paz del Señor, Que esté siempre con todos ustedes, Y con tu espíritu, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, Ten piedad, Ten piedad, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, Ten piedad, Ten piedad, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, Danos, Danos, Danos la paz, Danos, Danos, Danos la paz, Hermanos, Este es Cristo, El Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo, Dichoso los invitado, A esta cena, Señor, No soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya, Bastará para sanar, Para las personas que no puedan recibir a Jesús, Sacramentalmente, Sacramentalmente, Nos unimos en esta comunión espiritual, Aquí está Jesús presente, En medio de nosotros, Con su cuerpo, Con su sangre, Y con su divinidad, Sabemos que es el cuerpo, Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Para fortalecer nuestra alma, Y fortalecer también nuestra vida, Sabemos que muchas familias, Lo han querido recibir, Pero hacen su comunión espiritual, En sus hogares, En su familia, Y por eso Jesús, Alimenta sus corazones, Y su vida, A ti te lo pedimos, Que vives y reina, Por los siglos, Amén, Música ¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo en un pedazo de pan? Quizás nunca imaginaste que en este pedazo de pan está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar Oh Jesús divino tesoro allí estás allí estás esperando por nosotros allí estás allí estás vivo sobre el altar Oh Jesús divino tesoro allí estás allí estás allí estás esperando por nosotros allí estás allí estás allí estás vivo sobre el altar Quizás nunca imaginaste que en este pedazo de pan está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar Padre de misericordia que la fuerza curativa de tu espíritu en este sacramento sane nuestras maldades y nos conduzca por el camino del bien por Jesucristo nuestro Señor alma de Cristo santifícame cuerpo de Cristo sálvame sangre de Cristo embriágame agua al costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame oh mi buen Jesús óyeme dentro de tu llagas escóndeme no permita que me aparte de ti del enemigo malo defiéndame en la hora de la muerte llámame y mándame ir a ti para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos amén a nuestra Madre Santísima por la salud mundial Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén plegarias al Santo Cristo de la grita con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu espíritu acudimos ante ti oh Santo Cristo de la grita lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte como bien lo sabe estamos siendo sometidos a una fuerte prueba no negamos que nos asusta y nos crea angustia sentimos la necesidad de ser fortalecido en nuestra debilidad y fragilidad humana pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor elevemos nuestra mirada humana y de fe hacia ti nos conseguimos con tu rostro sereno el cual nos tramite seguridad pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos tus labios entreabiertos sabemos que nos sigue sabemos que sigue orando al Padre por nosotros sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con las cuales nos sostiene para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras acciones y testimonio de caridad estás presente en nuestros hogares comunidades parroquias e instituciones y sabemos que nos escucha da aliento a los que trabajan en el bien del pueblo custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos no nos desampare en este tiempo difícil como los discípulos de Maús te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad temor y desesperanza por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido que convertirnos en hijos de tu padre y con la permanente asistencia del espíritu consolador a que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región a nuestra patria y al mundo cuenta con nosotros sabe que donde estemos y en la circunstancia que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti te lo pedimos por intercesión de María de la consolación tu madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andarnos aliente tu amor amén amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañen siempre amén pueden irse en paz demos gracias al señor maría ven maría ven llévame de la mano a Jesús enséñame a amarle como le amaste tú maría ven maría ven llévame de la mano a Jesús enséñame a amarle como le amaste tú gracias señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor radio natividad transmitió la celebración de la santa eucaristía desde la casa de oración virgen maría de jerusalén de la semana y la santa eucaristía